¡Hola, Shen! ¡Feliz año! Bueno, espero que estéis muy bien, que hayáis tenido una entrada de año estupenda, magnífica y, sobre todo, que no te hayas vuelto loca o loco con las resoluciones de Año Nuevo. Poquito a poco, con la calma, uno hace lo que puede. El día de hoy les voy a contar una resolución típica de Año Nuevo. ¿Resolución 6? Sí, creo que no, ¿no? Un deseo, un propósito, un propósito típico de Año Nuevo es dejar de fumar. Lo cual es muy importante, muy bueno para la salud, muy bueno para la voz. Eso de que los artistas fuman, no, no, no. Hay que cuidarse la voz, que es tu herramienta. Y hay que cuidarse el cuerpo, que es tu herramienta y es tu vida. Si eres fumador, lo mejor que puedes hacer es empezar por ahí, dejar de fumar. Y que ¡fuj! Fumar, o sea, ¡fuj! ¡Qué asco! Que a mí ahora me parece flipante que yo esté diciendo esto, porque yo, lo confieso, fumé por 10 años, que se dice pronto. Pero, si también es tu caso, déjame decirte que se pasa. Yo también pensé que no. Yo dije, bueno, dejaré de fumar porque toca, porque ya va siendo hora. No quiero todas las cosas malas que trae el tabaco, pero asumí que toda mi vida iba a tener ganas de fumarme un cigarrillo. Y déjame decirte que eso también se pasa. Así que, el día de hoy les voy a contar mi método infalible para dejar de fumar. Yo lo probé todo. Y a mí, dejar de fumar de un día para otro, no me funcionaba nada. Dime que tengo poca voluntad, dime lo que quieras, pero a mí no me funcionaba. Y al final acababa siempre en lo mismo. Siempre acababa volviendo a fumar. Entonces, ¿qué hice? Dejar de dejar de fumar. Porque dije, es que no me estoy tomando en serio. Lo había dejado tantas veces, ya había vuelto tantas veces, que cuando decía, lo dejo, mis amigos me decían, venga, sí, nos vemos en un par de horitas. Que esto es un punto clave. Todos mis amigos fuman. O todos mis amigos fumaban. Ahora ya, no todos, pero durante la uni, es que hasta los profesores fumaban. O sea, de hecho, la pausa que hacíamos en la clase era la pausa del cigarrillo. Y en medio de la clase, el profe bajaba y se echaba un cigarrillo. Muchos papeles se han repartido en esas pausas del cigarrillo. Y yo no me las podía perder. Así que yo asumí que la universidad no era mi momento para dejar de fumar. Y ya está. Yo aquí digo lo que he hecho yo. No te digo que no lo hagas tú. Pero si eres una persona a la que le gusta mucho fumar, como era yo, que a mí, a mí me gustaba muchísimo. O sea, es que me encantaba tener una conversación con un cigarrillo, las pausas que eso te da, el respirar, el tener... Es como una muletilla. Me encantaba. Entonces, me costó muchísimo dejarlo porque no quería dejarlo. No era solamente la adicción, era que es que me gustaba de verdad. Entonces yo supe que me lo tenía que poner muy fácil. Muy fácil. Tanto estuve dos años para dejar de fumar. Pero de manera progresiva, poquito a poco, que yo ni me enterase. Yo tenía que jugármela a mí misma. Te lo voy quitando, pero no te vas enterando. Por eso yo creo que si tú eres una persona a la que le está costando dejarlo, aquí estoy yo porque llora como tú y peor. ¿Qué hice? Vamos al mojón. Primero que nada, respirar con calma. El primer día, simplemente conté cuántos cigarrillos me fumaba. En mi caso, eran 10. No sé si mucho o poco. No, poco no es. Pero bueno, yo me fumaba 10 cigarrillos al día. Y eso, con tranquilidad. O sea, un día simplemente sin intentar fumar menos ni intentar fumar más. Sino un día normal, me los iba anotando. Y me anotaba también cuándo. Pero tranquilita, simplemente tomar nota. Aquí yo no quiero cambiar nada todavía. Y luego ya, con esa lista hecha, analicé cuál de estos 10 cigarros, en mi caso, era el más innecesario. Y yo dije, pues la verdad, que el que me fumo en el camino, desde que me bajo al metro hasta la puerta de la escuela de baile, me sobra. Ese no hace falta. Me voy tomando agüita por el camino, me tomo un zumito para no pensarlo mucho y ya está. Entonces, ¿qué hice? Si yo me echaba 10, al día siguiente me había propuesto echarme 9. Y así estar un tiempo. O sea, yo, por las noches, me liaba. Porque yo fumaba el día que liaba mis 9 cigarrillos. Y al día siguiente, sabía yo que solamente, solamente, me podía fumar esos 9. Es un montón. Es un montón. Por eso digo, con la calma, tranquilito. Yo no me he enterado. Yo dije fumar y no me he enterado todavía. Y así, el tiempo que tú necesites. Ahora, ojo aquí, cuidado. El día ese que sales de fiesta y fumas más, ahí no vale pasártelo por el forro. Ese día intentas fumar menos durante el día. Y por la noche, si tomas una cervecita, tienes un par. ¿Vale? Te lo vas gestionando. Pero eso. Y si te quedas un tiempo. Si necesitas 2 semanas fumando 9 cigarrillos. O 3 o lo que... O 1 o lo que sea. Hasta que tú te habitúes y estés bien y estés cómodo. Y no te falte nada. Pasamos al 100 de paso. Uno menos. Volvemos a coger esa lista y decir. Vale. ¿Cuál me sobra ahora? ¿Cuál sería el más fácil de quitarme ahora? Pues el de el camino a la uni. O el de después de comer. Que en mi caso no. En mi caso fue de los últimos que me quité. El de después de comer. Ese me costó mucho. Pero bueno. El que tú veas. Coges 1. Y ahora en vez de liarte 9. Te lias 8. Y así sucesivamente. Hasta que te acostumbres a 8. Que ya no eches de menos nada. Y pasamos a 7. Y así sucesivamente. Yo en hacer este proceso de ir quitándome 1 a 1. Poquito a poco. Tardé un año. Estuve un año para pasar de 10 a 1, 2. Ahora. Después de ese año. Al año siguiente. Yo empecé en 1 enero. Y en diciembre estaba en 1, 2. En enero del año siguiente. Ahí yo sí que hice. Sí que tiene que haber un punto. Donde tú hagas. Racatán. Rajatá. No me voy a fumar ni 1. Pero no es lo mismo pasar de 10 a 0. Que de 1, 2 a 0. Cuesta. Eso fue lo que nos costó. Pasar de 1, 2 a 0. Eso fue brutal. Pero ahí ayúdate de cositas. Yo ahí tomé chicles con nicotina. Que funcionan. O sea. Te quitan las ganas de fumar. Pero también te quitan las ganas de vivir. O sea. Está asqueroso. Es como una cosa. Te da como un ataque cardíaco. No sé. A mí me da. Me funciona. O sea. Solamente para emergencias me lo tomaba. Y sí que es verdad que se me quitaba. Pero se me quitaba la ganas de absolutamente todo. Es una sensación extrañísima. Es como picante. Pero picante feo. Es como. No sé. Igual era la marca. Pero sí que los recomiendo. Porque te quita mucho la ansiedad. Y luego sí que tenía mucho chicle. Trident. O chicles. Del Mercadona. Patrocinó todo este proceso. Madre mía. Yo comí mucho chicle. Pero lo hacía guay. Me compraba chicle de todos los sabores. El bolso lleno de chicles. O pipas. Pipas también va muy bien. Y nada. Y estuve como. Cinco meses. Fumando cero. Y aquí. Hay una cosa que yo hice mal. Pero se la voy a contar igual. Porque. Igual a alguien también la ha pasado. Yo estuve cinco meses fumando. Cero unidades de cigarrillo. Nada. Hasta que me di cuenta. De que cada vez que salía de fiesta. Tiene una cara de culo. Que no podía con ella. Durante el día. No lo echaba de menos. Pero si salía. Me tomaba una cervecita. Lo que sea. Era como. Ya no me divierte salir de fiesta. Digo. Mira. No pasa nada. Yo. Con ser una persona. Que no fuma en el día a día. Y solamente fumadora social. Yo ya soy feliz. Yo digo. Mira. El alcohol tampoco es sano. Total. Te echas una cerveza. Te echas un cigarro. Ya que pasa. Error. Error. Porque. Yo siento que en ese tiempo. Porque yo estuve fumando. Nada. Limpié todos mis pulmones. Y luego. Ese cigarrillo que yo me echaba. Uno a la semana. Una cosa así. Me sentaba fatal. 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 Yo creo que eso hizo mucho. Entre eso. El corona. O los coronas. Bronquitis que me daban. Todo. Acabé siendo asmática. Y ahora. Desde este verano. Soy asmática. Desde junio. Con N. Que no me echo. Ni un cigarete. Nada. Ni antes. Cero. Y me tomo cervezas. Y me tomo un vinito. O lo que sea. Tengo inhalador. Pero o sea. Ay que horror. Por eso les digo. No sean como yo. O sea de verdad. Si están fumando. Déjenlo ya. Es una cosa horrible. Y da asco. Así que bueno. Esta es mi historia Patricia. Tómenselo con calma. Pero tómenselo en serio. Este yo creo que es el resumen. Que vaya muy bien. Ahí. Escríbame. Si alguien padece de esto. Y nada. Mucha suerte. Mucha paciencia. Y mucho ánimo. Y nos vemos prontito. Chao.